Súbeme la mano DJ Gaby Súbeme la mano DJ Gaby Costa Rica Súbele, 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 ey Mira, mira bien El corazón No como lo ve el hombre, sino como lo ve Dios Mira, mira bien Pues no sabes Si tu vida es más grande que la de él Fácil y sencillo como judía te juzgarán Con la vara que tú midas, así te medirán Así vas por la vida, sembrando juicio Ahora le llaman, don prejuicio Hey muchachito, tú eres cristiano Esas rayas en el cuerpo te hacen mudano Y ni qué decir de esa manera de vestir Vas para el infierno porque no se parece a mí Hola don prejuicio, perdóneme usted Por no ser como usted, no hablar como usted No vestirme como usted, por no ser usted Perdóneme usted, pero Mira, mira bien El corazón No como lo ve el hombre, sino como lo ve Dios Mira, mira bien Pues no sabes Si tu vida es más grande que la de él Disparo tras disparo, para eso usan la palabra Van por la calle, tirando balas Sembradores de odio Aman en lo propio El mensaje de Jesús Lo ven muy pequeño Ellos quieren que todos Sean como ellos Que se corten el cabello Que usen la corbata Que se tape el tatuaje Que cambie esa habla Pero ese muchachito Que parece en un dance Que sale a la calle Predica en los barrios No pierdas tu tiempo Señalando y criticando Cuando la palabra se activa Cuando la usas amando Cuando la usas amando Oh yeah Porque si entendiéramos esto Todo sería muy diferente Escucha La gente correría más a la salvación Menos de las iglesias Porque el hombre ve las apariencias Pero Dios mira al corazón Ponte esos lentes Entenderás Más que mira al Señor Oh yeah Mira 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 bien El corazón No como lo ve el hombre Sino como lo ve Dios Mira Mira bien Pues no sabes Si tu vida es más grande Que la de él No es para defenderme Que yo hago esta canción Pero como me recuerdan A los fariseos De aquella ocasión Señalaban Buscaban Criticaban Pero no cumplían Lo que ellos demandaban Ey 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 ¡Gracias!